Hola como están estimados emprendedores, espero que estén muy bien, mi nombre es Alex Fernández y en este video te mostraré una herramienta que te ayudará con tus negocios o emprendimientos que tengas. Te hablo del Business Model Canvas o su traducción al español, Modelo Canvas de Negocio. Primeramente vamos por la pregunta principal, ¿Qué es y para qué sirve un modelo Canvas de negocio? Esta es una herramienta que no solo sirve para analizar el negocio que queremos crear, sino también que nos permite analizar el negocio que ya tenemos en marcha, buscando mejorar y descubrir las nuevas maneras de crecimiento de nuestro negocio. Este modelo Canvas tiene 10 cuadrantes que los iremos viendo uno a uno con un ejemplo muy sencillo. Vamos a imaginar que tenemos un negocio donde nuestro producto es una soda que llamaremos Super Soda. Bueno, primeramente empecemos por el cuadrante de segmentos de mercado. En este cuadrante nosotros debemos preguntarnos ¿Quién es mi cliente y a quién me dirijo? Ya sabemos que no podemos vender a todo el mundo, sino que debemos acotar, es decir, ser más específicos a la hora de elegir a nuestro público para llegar finalmente al público ideal, es decir, al público que nosotros queremos vender. Por ejemplo, con nuestra Super Soda. La podemos vender a jóvenes que hoy en día son potenciales consumidores de este tipo de bebidas. Y también podemos vender a supermercados y tiendas que son los principales distribuidores de nuestras sodas. Una vez que ya tenemos definidos nuestros clientes, continuamos con el segundo cuadrante que es la propuesta de valor, donde debemos responder a las preguntas de qué necesidades tienen nuestros clientes y cómo se diferenciamos de nuestra competencia. Por ejemplo, nuestra Super Soda es baja en azúcar y no engorda. O también tiene un envase que es biodegradable, ya que tenemos a muchas personas que les interesa cuidar el planeta y son conscientes de lo que consumen. Perfecto, una vez que ya tenemos una propuesta de valor y clientes, debemos tener un canal, es decir, cómo nuestros clientes pueden comprar nuestros productos. Nosotros debemos ver la forma de cómo transportar todas las botellas para que estén en las tiendas y en los supermercados. Además, si crecemos mucho como empresa, debemos ver cómo almacenarlos en las diferentes zonas geográficas. Ahora que ya tenemos un canal definido, para llegar a nuestros clientes, debemos centrarnos en la relación que tenemos con los mismos clientes. Para esto, entramos en el cuadrante que es la relación con nuestros clientes. Nosotros debemos tener en cuenta la relación que tendremos con nuestros clientes y preguntarnos lo siguiente. Cómo podemos captar nuevos clientes y cuál es la mejor manera de acercarnos a ellos. Aquí podemos llegar, por ejemplo, a nuestros clientes a través de las redes sociales, por medio de eventos o patrocinios. Un ejemplo claro puede ser haciendo promociones por juntar tapitas de nuestra super soda o también regalando neveras con nuestra marca a los diferentes supermercados o tiendas que necesiten este tipo de beneficios. Tal cual como lo hace y lo vemos hoy en día, Coca-Cola. Una vez que ya tengamos claro estos cuatro cuadrantes, nos vamos a los recursos clave de nuestra empresa. Es decir, los recursos que necesitamos para que nuestra empresa funcione correctamente. En el caso de nuestra super soda, debemos tener en cuenta, por ejemplo, la receta de elaboración, cómo nosotros vamos a elaborar nuestra super soda, las botellas y las latas donde van a estar nuestra super soda y la distribución de las mismas botellas y latas de nuestra super soda. Estos son los recursos clave que necesitamos para que nuestra empresa funcione con normalidad. Cuando ya tenemos definidos los recursos que estamos usando, nos vamos a las actividades clave. Es decir, que son las acciones que nosotros vamos a tomar para que nuestro producto esté en el mercado. Por ejemplo, para elaborar nuestra super soda, primeramente, qué debemos hacer es comprar los ingredientes necesarios para su correcta elaboración. También podemos realizar estrategias de marketing para lograr vender nuestras super sodas. Ahora que ya tenemos claras nuestras actividades, nos vamos a nuestros socios clave. Es decir, quiénes son nuestros socios y proveedores estratégicos que necesita nuestra empresa, los que vamos a colaborar. Aquí podemos, por ejemplo, colaborar con una empresa que se encargue ya de distribuir productos. Por ejemplo, que ya tengan sus camiones listos para poder entregar productos. Así nos ahorramos el costo en comprar nosotros mismos nuestros propios camiones de distribución. Y delegamos esa función a este tipo de empresa que se dedica a solamente distribución. Otro ejemplo también es el proceso de embotellar nuestras botellas. Podemos hacer acuerdos con una empresa igualmente que se dedique solamente a embotellar sodas, donde éstas ya se convierten en una alianza estratégica que nos ayudan a crecer aún más nuestra empresa. Pero con todos estos acuerdos y compras, debemos hacer una estructura de costos. Es decir, todos los costos importantes que vamos a plasmar en el siguiente cuadrante. Ya sea para detectar o bajar ciertos costos del producto para nuestro consumidor final. Hablando del tema de los precios, esto nos lleva al último cuadrante, que son las fuentes de ingresos. Donde nosotros debemos preguntarnos hasta cuánto están dispuestos nuestros clientes a pagar por un precio. Y cómo éstos pueden pagarlos. Continuando con el ejemplo de nuestra super soda, nosotros podemos vender la super soda de 2 litros a 8 bolivianos. Que es un precio muy cómodo para la mayoría de bolsillos. Y nos estamos poniendo en el lugar de nuestro consumidor. O sea, estamos viendo sus necesidades en el tema de los precios. Siempre debemos ver desde el lugar de nuestro consumidor o nuestro cliente, como ustedes quieran decirlo. Para ver cómo ellos perciben nuestra marca. Y bueno, estimados emprendedores, espero que les haya gustado este video. Acerca de esta potencial herramienta que les va a ayudar mucho a crecer sus negocios o emprendimientos que tengan previstos. Espero que les haya gustado el video, tanto como a mí me gustó explicarles. Nuevamente, mi nombre es Alex Fernández y muchas gracias por su atención.